Mamita déjame ir, mamita déjame ir, que me quiero divertir, que me quiero divertir. Mami no diga que no, si allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, para el rincón caliente me voy. Mami no diga que no, si allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, con los pasillos de hoy, para el rincón caliente me voy. Mami no diga que no, si allí se goza mejor, con los pasillos de hoy, yo me voy, para el rincón caliente, yo me voy, mamita yo quiero ir, yo me voy, porque me gusta el rincón caliente, yo me voy, se baila bien despacito, yo me voy, y esto no me gusta a mí. Yo me voy, para el rincón caliente, yo me voy, para el rincón caliente, yo me voy, yo me voy, baila en el rincón caliente, yo me voy, con los pasillos de hoy, yo me voy, para el rincón caliente, yo me voy, para el rincón caliente, yo me voy. A mí lo traigo, San José, Juan de vos, señor Torón, sí señor, y que no vaya donde no viene esa mano. San José, Juan de vos, señor Torón, sí señor, ¡Vamos! Yo me voy, para el rincón caliente. Yo me voy, yo tengo una cada trepa. Yo me voy, con cinco cada trepito. Yo me voy, yo tengo una cada trepa. Yo me voy, con cinco cada trepito. Yo me voy, y el que trepa cuatro trepa. Yo me voy, con tres palos cuatro pito. Yo me voy, para el rincón caliente. Yo me voy. Yo no estoy haciendo acá, no hay que hacer duda por sufrir, si no hay hoy ocurrirá, que mucha brava no es, supierta la confianza que no le da, ¿no señor? Para que no se vivo duro, para que no se vivo duro, para que no se vivo duro. Para que no se vivo duro, para que no se vivo duro, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para que no se vivo duro, lo que hasado yo te lo traigo, para ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!